Hola, en el video de hoy les traigo mi colección de bronzers y contornos. Van a ser en crema, en polvo, en paletas individuales, en todo. Les voy a presentar todos los que tengo en los diferentes formatos. Si quieren ver qué productos tengo de bronzers y contornos, comencemos. Bueno, vamos a comenzar primero por los líquidos, ya que nada más tengo tres. Y creo que saben cuáles son porque los ocupo bastante. Paréntesis, ya me preparé con crema desmaquillante para poderme hacer bien los swatch. Vamos a comenzar con el primero. Y el primer bronzer, de hecho que me compré en sí para hacer los contornos en crema y todo eso, fue este de aquí, de Bisú. Este es en tono 14 Almond. Estos son sus correctores normales, pero puedes comprar uno más oscuro para este de los contornos. Y de hecho este ya fue mi tercer producto, vean, yo lo tengo súper gastado. Es un contorno que me gusta mucho. Yo, vean, es un tono como no es tan cálido, pero tampoco es neutro. Entonces siento que no es tan cálido, pero tampoco es muy frío. Siento que está como en tono neutro. Y siento que para mi tono de piel, a personas más claritas, les va a quedar bastante bien este producto de aquí. Siento que este tono es un poco muy, es universal. Ya que le quedan a bastantes personas de diferentes tipos de piel. Si tú eres un poquito más oscura a mi tono de piel, siendo uno o dos tonos, siento que también te va a quedar bien. Pero si eres un poco más oscura que yo, creo que es el tono 12, el que es un poco más oscuro para hacer contornos. Pero en sí, si eres de mi tono de piel, un poquito más clara, te va a quedar bastante bien este producto. Se maneja súper bien, se difumina también muy bien, se ve muy, muy natural en el acabado en la piel. Entonces la verdad es que me gusta bastante. No te deja parchoso para nada, no te levanta la base. Es un producto que a mí me gusta mucho y de verdad es muy económico, cuesta como $18 pesos. El siguiente producto que también tengo para hacer contornos es este corrector de Sanijé. Este es en el tono 08 Rich Avery. Este es de la línea Perfect High Cover Waterproof Concealer. Y este pero tiene un precio de $25 pesos. De hecho aquí te lo tienen, no se lo he quitado. La verdad es que es un producto que a mí también me gusta muchísimo. Porque el aplicador que tiene es así, no se lo pueden canzar, a ver. Como de brochita, entonces también hace que tengas como más precisión. Este es un poquito más fuerte que el de Bisú. Vean, es este de aquí. Y este también me gusta mucho. Este sí lo tienes que manejar un poco más rápido. Porque si al momento de que tú lo pones, se seca un poco rápido. Entonces sí tienes que apurarte porque si no se te va a secar. Pero vean, es un producto que está súper, súper bien. Pueden ver su tono. Tampoco no es muy naranja. Entonces no te va a quedar como muy naranja esta parte de aquí. Que es lo que me gusta mucho. Entonces también se difumina súper bien. La fórmula me gusta mucho porque es muy líquida. O sea, también se difumina súper bien. No te deja parches, que es lo bueno. Y tampoco no te levanta la base. Entonces se lo puedes poner antes o después de la base. Y te va a dar... Entonces si te lo pones antes de la base, te va a dar un look como más natural. Y si te lo pones después, sí te va a hacer como bien el contorno. La verdad es que a mí me gusta mucho este producto de aquí. No lo utilizo tanto porque ahorita les voy a mostrar cuál es el que utilizo más. Pero este también me gusta mucho. Y es waterproof. No me he metido al agua con él. Entonces pues no les puedo decir. Pero sí te dura bastante bien. O sea, durante todo el día te dura bastante bien el producto. Y la verdad es que me gusta mucho. De hecho este me lo puse desde la mañana porque ahorita ya son las 7 de la tarde. Y fui a la escuela, todo, regresé. Me maquillé desde las 10 de la mañana. Entonces han pasado un lapso de tiempo bastante largo. Y ahorita ya se me retoqué el de polvo. Y el de contorno se me seguía viendo muy bien. Entonces se los recomiendo muchísimo también este. Y está igual al mismo precio que el de Bisu. Un poquito más caro, pero bueno. Y ya vamos con mi último producto en crema de contorno. Ya saben cuál es. Y es el famosísimo Soleitan de Chanel. Este es el Lesbe. La verdad no sé cómo pronunciarlo. Ahí se ve por la parte de atrás. La verdad es que este producto me gusta mucho. La verdad es que de los dos obviamente este se siente de calidad. Pero este es una como cremita que me gusta mucho. Vean. O sea, es así. Como pueden ver, yo lo tengo bastante gastado. De hecho este es de los productos que más utilizo. Y este tiene un olor bastante peculiar. Huele como, no como abuelita, pero sí huele como a perfume. Un perfume muy fancy. Los otros dos no tienen nada de aroma. Por así no les gusta como el aroma en los cosméticos. La verdad es que este sí tiene, pero como se pueden dar cuenta. Es un tono como cálido, pero tiene como algunos brillitos. Tiene como algunos destellos. Y la verdad es que a mí me gusta muchísimo, muchísimo. Voy a tratar de meterle un poquito la uña, aunque me va a doler con todo el corazón. Pero es para sacarle producto y para que ustedes lo vean. Es un producto que es buildable. O sea, lo puedes ir construyendo y no se te va a levantar la base. No se te va a quedar como muy marcado porque es construible. Se difumina también súper bien. Vean, es este producto de aquí hasta acá. Este producto de aquí es un producto que se maneja súper bien. Es como un tipo mousse. Es como un gel. O sea, se siente súper súper bien en la piel. Me gusta mucho cómo se difumina con la piel y cómo se... Al momento, por ejemplo, yo tengo muy plovellitos en la cara y todo eso. Entonces me los quito. Pero cuando no me los quito y nada de eso, hace que se te va como todo muy bien. O sea, no te deja como ir el parche y se ven ahí como los vellitos, ¿no? La verdad que se hace muy buen trabajo en ese aspecto que les digo. Me gusta muchísimo. Sí, es un poco costoso. ¿Ves? O sea, tenemos que ver que va de una marca muy económica a una marca más costosa. Esa es una marca de lujo. Pero se los juro que vale cada centavo. Yo la verdad es que ahorré y ahorré hasta que me lo compré. Y la verdad es que lo he disfrutado bastante. Yo llevo un año con él. Y para ser un año, o sea, vean, lo tengo gastado. Pero, o sea, todavía tiene. O sea, parece que pasa como por nuevecitos. Y nada, apenas en la parte de arriba. Cuesta como unos 50 dólares. Unos mil, mil, 50, mil, 100 pesos mexicanos. Pero les juro que vale cada centavo. Ya se los te recomiendo también en otros videos. Que lo he sacado. Y me han dicho que, bueno, las personas que lo han tenido, que lo han probado, me han dicho que sí vale mucho la pena. Yo se los juro que cada centavo lo vale. O sea, si tienen la oportunidad de probarlo, cómprenlo. Y ya me platican después. Pero les prometo que les va a funcionar súper bien. Y de hecho ya hay dos tonos. Este es el universal. El que tenían. No sé si aquí puedan ver. Que dice 390. Pero creo que hay otro tono un poco más. Es más oscuro que el otro tono. De hecho, para pieles más profundas. Pero bueno. Este también se me recono muchísimo. Y me encanta. Y al ser productos en crema, la verdad es que sí te ayudan bastante a la duración del producto en polvo. Porque pues tú te pones tu base. Bueno, primer, base. Te pones el producto en crema. Después lo sellas con polvo. Y después lo sellas con el producto en polvo del que estés ocupando. Y la verdad es que hace que te dura muchísimo el producto. Y entonces les recomiendo trabajar con productos en crema. No diario. Porque pues es algo tedioso. Y te voy a estar como que poniendo antes y después. Pero en ocasiones especiales se los recomiendo bastante. Mano limpia con lo siguiente. Vamos con las paletas Slash Duos. Para serles sincera. No tengo tantos bronzers. Como tengo como rubores. Pero ahorita me han estado gustando bastante los bronzadores y contornos. Entonces bueno. Tengo este de aquí. Que es de la marca LA Girl. Este es el Pro Contour Powder. Y trae un iluminador y un contorno. Este la verdad es que no sé que tono sea. No le he encontrado el tono. No, pero por si ustedes por ahí se lo ven. Así se ve por la parte de atrás. Y se me rompió. Pero bueno. Es un producto que fue muy económico. Me costó como 70 pesos. La verdad es que es un producto muy económico. Y vean. Así es el tono. Los dos tienen brillitos. O sea. Este que es el bronzer. Tiene brillitos. Lo cual me gusta para broncear. No para contornear. Y el iluminador. También me gusta bastante. Pero bueno. Vamos a enfocarnos en el bronzer. Vean. Es este tono. Es como un tono aperlado. Se ve súper bonito. Me gusta mucho. Al momento de ponérmelo. Porque te deja como una luminosidad en la piel. Es súper súper bonita. Es muy suave la textura. O sea. No es para nada. Sé que es muy muy cremosita. Lo cual me gusta en un polvo. Porque luego si son muy secos. Como que te dejan parches. Y eso no te deja parches. Se difuna súper bien. Se acomoda bastante bien. Bueno. Se adapta muy bien al tono de piel. Y me gusta mucho el tono que te da. O sea. El acabado que te da. Me lo deja como luminoso. Entonces me gusta mucho eso. Les digo. Este lo ocupo para broncear. No para contornear. Porque en un contorno. Pues queremos crear sombra. Y este pues tiene brillito. Entonces. Este no nos va a funcionar. Pero la verdad es que a mí me gusta mucho este. Les digo que es muy económico. Es un producto que es muy cremosito. Y. Es que no sé. O sea. Se siente como muy cremosito. Aunque es un polvo. Se siente como muy cremosito la textura. Me gusta bastante. Entonces. Si tienen la oportunidad de probarlo. Es un producto muy económico. Es de LA Girl. Pero bueno. No se van a arrepentir. En serio. Después vamos con. Este de aquí. Pero bueno. Este un poquito sucio. Pero es este de la marca. Mark. Este. Bueno. Es de la línea. Mark. Pero es de Avon. Y este es en el tono. Biscuit Beauty Bronzer. No se puede ver. En la parte de aquí atrás. Este fue el segundo que compré. Yo lo compraba en el tono. Peach Bronzer. Pero lo quise cambiar de tono. Porque. El iluminador. La verdad es que no me gusta. Pero bueno. Es el mismo iluminador. En todos. El contorno. Me gusta mucho. Este si ya es para hacer contorno. Este no tiene nada de brillito. Al menos. Este es el mismo tono que tengo. De hecho. Vean. Y es un poco más como grisáceo. No se lo pueden alcanzar ya a ver. La textura de este también es súper súper. Este suavecito. Es este de aquí. Es un tono ya. Para hacer contorno. Como les digo. No se pueden ver la diferencia. Entre un bronceador. Que es como satinado. Y un contorno. Que ya es mate. La textura de los dos. Es muy diferente. O sea. Que les digo. Que el iluminador. Es suavecito. Este es súper cremosito. En serio. Que se siente como. Mantequillante. Que tú le pasas el dedo. Y la verdad es que también me gusta mucho. No lo ocupo ya tanto. Porque pues. No sé. O sea. Como que me compré otro. Si ya lo dejé. Este no lo olvido. Pero es muy bueno. Les digo. Que este fue mi segundo producto. Que compré. Y cuesta como unos 150. Pero también es bastante económico. Y. O sea. Vean. La verdad es que. Me gusta muchísimo. El iluminador. Si no lo recomiendo tanto. Porque pues. Eso no me gusta. Pero lo que es el contorno. Y de lo que estamos hablando. Eh. Son los contornos. Y para eso. La verdad es que me encanta este producto. Me gustaría que lo sacaran como individual. Para pues. No tener que desperdiciar el iluminador. Porque la verdad es que. El otro iluminador. Lo tiré completito. Pero. Eh. Me gusta muchísimo. Este producto de aquí. Se lo recomiendo bastante. Y como pueden ver. Si es un poco más. Eh. Grisáceo que el anterior. Creo que hay tres tonos. Entonces. Es por ya. El que tú quieras. De hecho. Creo que. En mis primeros videos. Alcancé a utilizar este. Pero el anterior. O sea. El primerito. Y aparte. Bueno. Es un producto que trae aquí. Espejo. Y les digo que. Pues trae dos productos. Y por 150. Siento que está. Bastante bien. Casi casi como. 75 pesos cada uno. Pero bueno. Mi penúltimo. Duo paleta. Es este de aquí. Que es este. De Wet n Wild. Este es bastante nuevo. Ya creo que tengo como un año. Es el más nuevo que he comprado. Creo. Y este. Es el tono dulce de leche. Esta paletita. Es increíble. O dúo. No sé como ustedes le llamen. Por la parte de atrás. Así viene. Y este es un producto vegano. Lo cual está bastante bien. O sea. Vean el tamaño. O sea. El tamaño es gigante. Les voy a poner. Uno de Bisú. O sea. Es un producto gigante. Y para el producto. Siente que está bastante bien. Este me costó. Como unos ciento. Igual. Como unos 150 pesos. Pero. O sea. Vean. Lo grande que está. Y aparte. Viene dos. O sea. Viene un polvo. Y un bronzer. Este también lo ocupo. Para broncear. Porque está un poco pálido. De hecho. Todos los que les he enseñado. Son súper diferentes. En los subtonos. Este también. Para que vean. Que hay diferentes subtonos. Por si no saben. O algo así. Esta fórmula. También de este. Es súper súper cremosito. En serio. Vean. Ya es el tercero. Que está hasta acá. Como pueden ver. Es totalmente mate. Este es un bronzer mate. No tiene. Destellos. Como el primero. De LA Girl. Es completamente mate. Lo cual. También a mí me gusta muchísimo. Porque. Yo la verdad. Es que no soy fan. De tener brillo en mi cara. Pero en ocasiones. Cuando les digo. Que quiero todo mate. Pues para broncear. Me gustan más. Que sean así. Que sean mates. Y la verdad. Que la textura. También de este. Súper súper cremosita. Es bastante pigmentada. Tienes que tener. Bastante cuidado. Al momento de. Pues aplicártelo. Porque si es muy pigmentado. Es fácil de. Difuminar. No es para nada complicado. Es construible también. Te puedes poner poquito. Y lo puedes ir agregando. Un poquito más de intensidad. Pero la verdad. Es que a mí me gusta muchísimo. Este bronzer. Definitivamente. Cuando lo compré. No lo ocupé mucho. Porque. Compré justamente. Otra. Y me enamoré más del otro. Les muestro cuáles. Pero sí. La verdad. Es que es un producto. Muy muy bueno. Bueno. Perdón. Porque me vean. De otro color de ropa. Pero es que. Ayer ya se me complicó grabarlo. Pero bueno. Nos quedamos en las paletas. Y la última paleta. Que tengo. Es esta de aquí. Que es de Sanille. Esta es la paleta. Contour y contorno. La verdad. Es que cuando yo la compré. Me gustó muchísimo. La ocupé. Creo que del diario. Pero ahorita ya no la he ocupado tanto. Es una paleta. Que trae. Seis tonos. Como pueden ver. Todos estos de aquí. Son mate. Este es un polvo. Estos son dos iluminadores. La verdad. Es que son muy buenos. Vamos a enfocarnos. En los productos. De contorno y bronzer. Estos dos. Los de las esquinitas. Se me hacen mucho. Para bronceado. La verdad. Es que no son tan pigmentados. Si les tienes que dar. Como un poquitito de ayuda. Vean. Estos son unos bronzers. La verdad. Es que me gustan muchísimo. Siento que para mi tono de piel. Se ven bastante bien. No hace que se me vean. Como naranja. Ni nada de eso. Entonces me gustan mucho. La fórmula que tiene. También es muy suavecita. Y el contorno. Este ya es un poquito. Más. Como cafecito. Vean. En la piel. No sé como pueden estar viendo. Ahí ustedes en la cámara. Pero aquí se ve un poco más fuerte. Que lo que se ve ahí. La verdad. Es que este producto. También me gusta mucho. Lo que yo hago mucho. Es utilizar primero. El de en medio. Para contornear. Y ya después. Me pongo uno de estos dos encima. Para terminar de broncear. Siento que el efecto que me deja. Es muy muy bonito. Y eso sí. Tienes que aplicarlos con cuidado. Este no te puedes como ir con mucho. Porque luego. Te deja como una sensación. O te deja más bien. Como un subtono. Como si estuvieras tierroso. Eso es algo que no me gusta. Pero si lo aplicas poco a poquito. No te da esa sensación. Es como si lo agarraras. Mucho de una. Y te lo pusieras. Entonces. Si tienen esta paleta. Ocupenla poco a poquito. Para que no se les vea como esa. Como tierroso. O grisáceo. Y mugroso. Entonces. Es lo único malo que le veo a esta paleta. Pero en sí me gusta mucho. Es muy económica. Vean. Me costó 70 pesos. Y trae 6 productos. Entonces. Pues. Es una muy buena paleta. Le recomiendo mucho. Nada más que tiene ese detalle. Que no me encanta. Y el empaque. Pues. Es de cartón. No se ve tan buena calidad. Pero bueno. Por 70 pesos. Siento que está bastante bien. Y ahora sí. Ya vamos a los productos individuales. El primer producto. Es este de la marca Essence. Este es el bronceador. Sun Club Matte Bronzer Powder. Este. Yo lo tengo en el tono 02 Sunny. Y este. Bueno. Ya se me rompió. Pero. Huele. Delicioso. A coco. En serio. No saben lo delicioso que huele esto. Este bronceador me recuerda. Cuando lo ocupo. Como a la playa. Al mar. Sol. La arena. Todo eso. Porque el olor que tiene. Es muy muy rico a coco. En serio. Que si no lo han probado. Pruébenlo. Y este. Ya es un bronceador. Porque es un poco. Naranjoso. Como lo pueden ver. Es un poco más cálido. Para hacer un contorno. Este sí es total. Totalmente. Mate. La fórmula. Se siente como fría. Al momento que tú la. Estás como manejando. Se siente como fría. Vean. Este es el subtono que tiene. A mí este bronceador me encanta. Para esos días donde. Pues no te quieres maquillar mucho. Y nada más quieres como. Pues darle como. Dimensión a tu rostro. Este me encanta. En serio. Que se lo recuerdo muchísimo. No es muy caro. Me costó como 60 pesos. Porque lo compré en promoción. Pero creo que están como en 80. O sea de 100 pesos no pasan. Entonces. Se lo recuerdo bastante. Es súper grande. Vean. O sea comprar en mi mano. Es súper grande esto. Entonces si lo quieren probar. Pruébenlo. No se van a arrepentir. Y por si les interesa. Este producto. Es totalmente vegano. Mi contorno favorito. De todo el mundo. Es el Hoola de Benefit. No saben cuánto yo. Deseaba por tenerlo. Hasta que lo pude comprar. Este. Es el normal. Porque. Recuerden que hay otros tonos. Es el. Light. Y el caramel. Y creo que el toast. Es el tostado. Pero bueno. El empaque de este. Está súper bonito. Vean. Es como de cartón. Prenzado. Así se ve por la parte de. Atrás. Y. Trae un espejito. Bueno. También trae su brocha. Pero pues no la tengo ahorita. Y cuando se pueden dar cuenta. Ahí dice Hoola. Este como pueden darse cuenta. Es un producto. Que es muy universal. Este si es muy muy universal. Porque. Les puede quedar. A personas muy claritas. A personas muy oscuras. También para los que no sienten. Que les queda tan bien. Pero sacaron las otras. Dos. Tres versiones. Creo que son. Pero. Este cuando era el único. Era muy muy popular. Es muy popular. Porque les digo. Que le queda un rango de tonalidades. Bastante amplia. Entonces. Es como que nada. Le queda a tres personas de tono. Entonces. Les queda bastante bien. A muchas subtonos. De piel. Y les voy a hacer. Un swatch. De este producto. No es tan pigmentado. Si lo tienes que. Ir como trabajando. Pero. Pues no pasa nada. Es este. De aquí. Cuando se pueden dar cuenta. Los dos tonos son muy diferentes. Este es el Hoola. Y este es el de Essence. Pero este tono. Me gusta muchísimo. Para contornear. Porque en mi piel. Hace que se vea. Súper súper natural. A veces se ve que estoy contorneada. Bueno. O bronzada. No sé como ustedes le digan. Pero este es contorno. Pero hace que se vea. Como un contorno natural. Que se vea bonito. Sin que se vea como muy oscura esta parte. Pero que luego pasa que. Por ejemplo. Con la paleta de esa anilla. Y que luego me pongo. Producto. Me pongo el mismo producto que me pongo con este. Y se me ve como ya. Algo como ahí. Tierroso. Entonces. Esto no lo hace. Lo cual me gusta muchísimo. Pero en sí. Este producto se lo pongo muchísimo. No. O sea. Está como. Este es el tamaño normal. Pero hay otro más chiquito. Y otro más chiquito este. Y otro. Y creo que hay dos tonos más que este. Bueno. Dos tamaños. Pero este está como en unos. 580 pesos. Me parece. Pero. En serio. Que si lo pueden comprar. Más en los kits que salen. Que fue cuando yo lo compré. En los kits que salen en navidad. En Sephora. Y todo eso de las marcas. Este es de Benefit. Yo lo compré en un kit. Donde venía este. Venía el Give Me Brow. Venía el Day Real. El magnético. El primer de Professional. Y todo en full size. Fue el primer. El único chiquito. El que me vino. Pero pagué como 40 dólares. Cuando esto cuesta como 500. 600 pesos máximo. Entonces. Les recomiendo mucho. Que si quieren comprar. O probar estos productos. Los hagan cuando salgan esos kits. Que te dan como 5 productos. Pero el precio de uno. Saben. Entonces pues. Les recomiendo muchísimo. Y si lo quieren comprar. Les digo que. Lo pueden comprar. En esas ofertas que salen. Son muy buenas. Y pues nada. Este es mi contorno favorito. Les recomiendo muchísimo. Ya no les tengo nada que decir. Cuando lo ocupo. Les hablo siempre de lo mismo. Porque. Es increíble este producto. En serio. No sé. No les miento. Entonces si tienen la oportunidad. De probarlo. Pruebenlo. Y ya para finalizar. Vamos obviamente con. Bisu. No podía faltar. Tengo 3 tonos. Les voy a mostrar primero. El que compré. El más viejito. Que de hecho vean. Este es el empaque viejito. Este es el. Robor. Tono bronce. Es el 03. A la tostada. Vean. Así es por la parte de atrás. Y este bronce. Me gustaba muchísimo. Bueno. Me gusta. Ahorita ya casi no lo ocupo. Pero. Me gusta muchísimo. Porque el subtono. Vean. Es este de aquí. Es un tono como. No es. No tiene brillitos. Pero se tiene como un shimmer dorado. Lo que hace que te vea como la piel luminosa. Glow. Y todo eso. Entonces vean. Es este tono de aquí. La verdad que la fórmula. Me gusta muchísimo. Es un. No es un producto que. Es pigmentado. Así tienes que ir con cuidado. Pero si llegas a pasar. Lo puedes difuminar bastante bien. Súper rápido. No te queda como el manchón ahí. Pesado. Y luego como que parchoso. Porque no se puede difuminar. No. Este no hace esto. Es muy bueno. Se lo recuerdo muchísimo. Entonces. Es Bisú. Sabemos que es una marca económica. De buena calidad. Y que sus productos son. La mayoría son muy buenos. Entonces. Este en serio que. Si todavía. Creo que todavía lo venden. Pero. No estoy segura. Pero si todavía lo ven por ahí. Pruébenlo. Porque en serio. Es muy muy bueno. Y. Cuando lo compré. En serio. Que lo utilizaba del diario. Pues bueno. Vean el empaque. Habla por sí solito. También de Bisú. Tengo este. Que este sí es un rubor. Es el tono 26. Piloncillo. Pero. Lo compré. Como muchas lo compraron. Para hacer contornos. Este. Como se pueden dar cuenta. Bueno. Yo lo tengo. También muy gastado. Ya está. Está roto. Es este tono de aquí. Se ve por la parte de atrás. No sé si se los haya mostrado. Y este es un producto. Que es muy pigmentado. A comparación. De otros. Este sí te tienes que ir con. Mucho cuidado. Para que no se te pase. Como el color. Aquí les voy a hacer un swatch. Vean. Este de hasta acá. Es un producto. Que también. O sea. Es muy bueno. La verdad es que para hacer contorno. Siento que está bastante bien. Es un tono. Muy muy bonito. También. Porque no es ni muy cálido. Ni muy frío. Está como en el neutro. Pero. Me gusta mucho. Porque les digo. No es muy naranjo. Pues antes también. Para hacer los contornos. Y este también. Es totalmente mate. Si tú haces contornos. Queremos que te des sombra. No luz. Entonces. La verdad es que. Se te vea muy bonito. El contorno en la piel. Y la verdad es que. No lo ocupo tanto. Porque luego. Si me llego a pasar con este producto. Porque les digo. Que es muy pigmentado. Pero de que es un producto. Que es fácil de trabajar. Fácil de difuminar. Y no te queda parchoso. Les digo. Que yo no le he ocupado tanto. Porque a mí. Entonces. Me pasa la mano. Porque estoy acostumbrada. Como a ponerme bastante. Porque los que tengo. No son tan pigmentados. Pero pues este. Con este. Si se me va un poquito más la mano. Pero pues. Poco a poquito. Se trabaja bastante bien. Y la verdad. Que es muy bueno. El subtono. Que pueden ver ahí. Para que puedan ver bien. Es muy bueno este subtono. Y la verdad es que. A mí me gusta bastante. Y ya para finalizar. Tenemos otro de Bisú. En mi. Estos fueron los que sacó. Con los signos zodiacales. Este es mi signo zodiacal. Es el tono 02 Scorpio. Yo soy Scorpio. Por si saben. 19 de noviembre. Ya casi va a ser mi cumpleaños. Pero bueno. Este es un bronceador. Yo la verdad. Que cuando lo compré. Vean. Tiene brillitos. Y son como destellos. Brillos. Rosas. La verdad. Es que eso. Cuando lo compré. No me llamó tanto la atención. Fue como que. Ah. Bueno. Pues ya. Ni modo. Pero. Vean. Es este de aquí. El último. Pero al momento. Que tú te lo pones en la piel. Y esos brillitos. La verdad. Es que ya no se notan tanto. Ya una vez que tú te lo pones. Yo ya no los notan tanto. En la piel. Pues se desaparece. Pero ya. Como en la piel. No se nota tanto. Se ve como muy sutil. Entonces. A ustedes no les importa. Que tenga brillitos. O destellos. Les va a gustar mucho este. Siento que de Bisú. Fueron de los. Este. Y otros tres tonos. Por ahí. Fueron de los mejores. Subtonos. Que tenía. En esa colección. De que es bueno. Es muy bueno. Igual. Tiene la misma. Fórmula. Que los anteriores. Entonces. Pues este. Se recomiendo también. Muchísimo. Te deja un acabado. Bronceadito. Súper lindo. Porque este. Como tiene brillito. Pues lo ocupo para broncear. Y no para contornear. Yo. En los productos. Que tienen brillo. O destellos. En los. En los bronceadores. Los ocupo para broncear obviamente. Y los que no tienen nada de brillo. Los ocupo para los contornos. Entonces. Pues ya es cuestión personal. De gustos. Y todo eso. Pero. Este me lo recomiendo muchísimo. Y la verdad es que me gusta mucho. Se ve súper natural en la piel. Y se ve súper bonito. Y pues ya eso fue todo por este video. Es porque se me está muchísimo olvidando. Como a mí. No se olviden. Si les gustó este video. Suscribirse. Le doy a like. Y seguirme en las redes sociales. Quieren poner los links directos. Se los dejo en la quejita de descripción. Y van a estar apareciendo en la pantalla. Y no se olviden seguirme por mi canal de vlogs. Que es Rebeca Vlog. Y pues por ahí les estoy mostrando. Más de mi vida diaria. Que es de lo que hago. Y todo eso. Entonces. Pues si les gustaría. Irme a seguir por allá. Se los dejo el link en la quejita de descripción. Para que vayan directamente a mi canal. Y pues nada. Espero que les haya gustado mucho este video. Y pues nada. No se olviden de suscribirse. Y seguirme en las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video.